Sí, gracias, gracias Julio. Sí, nosotros hemos venido trabajando ya desde hace un buen tiempo en las lagunas de Nisibón. Primero con el programa de obras públicas con la gente, trabajamos alrededor prácticamente de un mes allá encalichando las calles. Antes en el lote de las licitaciones habíamos hecho aceras y contene, luego encalichamos las calles y desde hace tres días estamos asfaltando. Lo que ha venido ocurriendo con las lagunas de Nisibón es una transformación real. Prácticamente las lagunas eran un batey y las estamos convirtiendo en una ciudad modelo. Sí, aproximadamente cuántas calles se van a asfaltar y se han asfaltado en Nisibón? Mira, nosotros tenemos tres días, estamos en el sector Brisas del Mar, hemos asfaltado dos calles principales, una le dicen la calle de Muñoz el Balbero, la otra es la calle de Bonito también y calles laterales también. Mañana continuaremos y todos estos días hasta asfaltar prácticamente todas las calles que tienen, por lo menos con tenes, aunque algunas no tienen acera, pero por lo menos con tenes, porque nosotros no tiramos el asfalto por tirarlo, sino con todas las especificaciones técnicas. Ahí nos acompañan la gente de fiscalización. Todos los departamentos que tienen que ver con eso están ahí atentos de que la calidad del asfalto sea la óptima y que también la terracería cumpla con los requisitos para aplicarle el asfalto. Sí, ¿se está aplicando al asfalto sobre el asfalto o este asfalto se está aplicando donde nunca? No, no, nunca, nunca había habido asfalto, nunca había, ni siquiera las calles estaban conformadas. Nosotros, cuando hicimos el programa Obra Pública con la gente, conformamos todas las calles y ahora estamos asfaltando en esas calles. Tuvimos que llevar equipos para completar la terracería porque después de hechar los contenes, en algunos sitios hubo que echarle algún material y compactarlo, pero hemos movilizado todos los equipos gracias al ingeniero Luis Bastardo que nos ha dado todo el respaldo y nos ha ayudado a conseguir los equipos para que ese programa de asfalto impacte de la forma que está impactando a las lagunas de Nisibón. Me gustaría saber si el asfalto solo se quedará en las lagunas de Nisibón o si también llegará a algunos lugares como La Zanja, Esaña La Onda, que también el Ministerio de Obra Pública le hizo hacer a Conter y Nicalencho a su calle. Sí, perfecto. Bueno, tú conoces bien el área, Julio. En efecto, tenemos previsto llegar a las zanjas de Nisibón. Ahí se está el ingeniero Edwin González, que dicho sea de paso, es el presidente del partido, pero es un comunitario nato. Está a todo vapor haciendo unos contenes para en la próxima semana ya nosotros trasladarnos después de concluir las calles que están asfaltadas. Después que nos traslademos del sector Brisas del Mar, pues nos vamos a trasladar a Buenos Aires, al sector de Buenos Aires. Vamos a asfaltar todas las calles que tienen contenes hasta conectarlo con un puente nuevo que hizo el arcar de allá y hacer el circuito completo. Una vez terminado allí, nos vamos a movilizar a la entrada de las zanjas, donde vamos a asfaltar alrededor de 800 metros lineales. También en Caña de Onda tenemos previsto ahí la calle de un personaje muy conocido que le dicen teló allá. También pensamos asfaltar en esa área. Bueno, muchas gracias, Fidel, por las informaciones y por la invitación, como siempre. Gracias, gracias, Julio, por siempre estar pendiente con nosotros. Gracias. 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 Gracias.